Y estamos ahora mirando la Parashah de esta semana de la Parashah Tetzavé. Literalmente, y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro y prensado para la iluminación y para encender una lámpara en forma permanente. Ed benesraet. Este mandamiento que es dado, es dado para los hijos de Israel y no para cualquier otra persona. La importancia de estos tres preceptos que vemos en la porción bíblica de esta semana, que se lee por todas las sinagogas, es probablemente radica en el hecho de que el aceite representa la luz de la sabiduría y la santidad que ilumina el camino por el cual Israel deberá realizar su emprendimiento. Esto es lo que es el mandato. Se le manda a una persona que normalmente no lo lleva a cabo y por lo tanto se le manda para que cuando lo logra llevar a cabo, puede lograr sus objetivos. Número dos, los kojanim, los sacerdotes, son la personalificación de la función que desempeñamos en el servicio salgrado. Tercero, la construcción del tabernáculo, que también se menciona en esta semana, y los vestimentas con que los que ofician los sacerdotes demuestran la capacidad de Israel de elevar el quehacer mundano a un nivel divino. Y es por eso que en este segmento de la porción bíblica de esta semana trata de una forma de poder levantarnos de lo que es el nivel más caído que pueda tener una persona. Y es por eso que dice que tomen para ti, hablando en particular que tenían que tomar, agarrarse, apoderarse. En el desierto, el aceite, el aceite era para la menorá de forma prescrita por la Torá. Debido a la ausencia de olivos en el desierto, por lo que tenían que usar aceite que había sido preparado en Egipto. Ese aceite debía ser inspeccionado por Moisés al fin de cerciorar que tenía la pureza necesaria. Esto según el Rambán, Nachmanadis. En el tiempo verbal futuro, en hebreo, indica que el aceite debía ser llevado en forma continua o continua. Pues el precepto es encender la menorá era permanente, es decir, mantener la luz encendida a todo momento. No tan solo durante las ceremonias de la inauguración del tabernáculo, nos indica Sophorno. Y dice Zag Batit, puro, prensado. Únicamente el aceite que se empleaba para el encendido de las luminarias debía ser prensado en vez triturado. Debido a ser este tipo de aceite que debía ser absolutamente puro. Sin partículas de aceitunas ni sedimentos de ninguna especie. Si bien esta clase de impureza podría infiltrarse después de la producción, lo que el versículo nos comunica es que el aceite debía ser absolutamente puro. Y es así que nosotros nos hacemos la pregunta, porque en un sentido somos relacionados con el aceite. ¿Cómo se puede purificar aquello que está impuro o que se puede decir manchado? Y es simplemente a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de lo que es ser triturado, como menciona aquí, prensado. Y de esta forma saca lo que es lo más puro de lo que es el ingrediente que se está sacando. El tema de esta porción se centra casi exclusivamente en lo que es el ministro que va a llevar a cabo el servicio, el sacerdote. La forma que fueron elegidos surdopas, la ceremonia de sus investiduras, a través de lo cual ellos son descendientes, quedarían confirmados para siempre como los sacerdotes especiales de Dios. Y esto en aspecto nos dice del pueblo de Israel que seríamos nosotros un pueblo escogido, una nación real, un reino de sacerdotes, de reyes. Y es esto lo que ha causado tremenda envidia sobre el mundo. Porque el mundo ha visto que el pueblo judío no es perfecto. Está lleno de todo tipo de fracasos y de imperfecciones. Y aún podemos ver que no son perfectos. A veces son no tan perfectos, son no tan buenos. Y se hace la pregunta, ¿cómo es posible que Dios va a escoger? Se puede decir personas que no son tan perfectas para llevar a cabo un servicio que Él demanda de ellos, perfección o pureza más bien. Y es aquí que el aceite de nuevo regresa a este versículo. Y nos indica que una vez impartidos los preceptos referentes a la construcción del tabernáculo, ahora la Torah enfoca en las personas que van a oficiarlo dentro de él. La primera directiva es que el aceite para la menorá debe ser absolutamente puro, sin agregarse ninguna substancia extraña. Ni siquiera sedimento de la oliva. Es imperativo que la pureza absoluta es adecuado prolongo a la elección de Aarón y sus hijos como Kohanim, su sacerdote. Ellos también debieran de resguardar su pureza permaneciendo separados del resto de la nación. Es decir, estamos hablando, Israel era separado de las naciones. Los levitas eran separados de Amisrael. Y los Kohanim eran separados de Amisrael. Eran separados distintos de los levitas. Y eran exclusivamente, se puede decir, los escogidos de los escogidos de los escogidos. Para poder servir a Dios. Ellos también debían resguardar su pureza permaneciendo separados del resto de la nación. En el sentido de no permitir que personas no autorizadas participaran de sus servicios. Esto según el rabino Ibn Ezra. Y dice, y veatá, el verso 20. Y veatá, con relación a las órdenes transmitidas hasta ahora de construir las distintas partes del tabernáculo. Moshe, Moisés, también debió instruir a los que realizaron el trabajo. Aunque él no tuvo ninguna participación personal en este labor. Sin embargo, en las primeras tres misbos, mandamientos y partidas de esta porción. Se le dice a Moisés y a Itú, implicando, tendrás que dedicarse en forma especial para estas tareas. Estas eran preparar el aceite, designar los sacerdotes. Y seleccionar las personas sabias y talentosas que confeccionarán los vestimentos y edificarán el tabernáculo. Esto según el Nachmaner y se hizo fornos. Porque siendo esto el caso, ya desde el comienzo, por lo tanto, el aceite era producido, prensado cada aceituna con la suavidad hasta que saliera solo una gota de aceite puro. Después de estas aceitunas, podrían titularse y el aceite restante podría emplearse para las ofrendas farinacea, según Rashi. En forma permanente, la menorá debería permanecer encendida solamente desde la noche hasta la mañana, como se afirma en el siguiente versículo. Pero era permanente en el sentido de que debía encenderse todos los días, sin excepción, incluso el Shabbat. Esto según Rashi. Sin embargo, Rambam cita el Cifre y la Torá Coanim respecto a las luminarias occidentales de la menorá en efecto despedida de luz en forma continua. En tanto que las hordas luminarias ardían solamente de noche. La identidad de esta lámpara es tema de controversia y les recomiendo que vea Menajot 98b. Ahora, los Coanims y sus vestimentas y sus hijos, dice de aquí, y a sus hijos, los cuartos hijos aparecen mencionados en forma específica por nombre, debido a que únicamente ellos, Aarón, debían ser ungidos con Coanim. Aquí la idea de ser ungido es la expresión Meshachija, que significa unción, o literalmente eran todos ellos Cristos, eran todos ellos ungidos con el aceite de Mesías. Si usted estuviese en el tiempo de Moisés y hubiese preguntado, bueno, por favor, indícame dónde está el Mesías, le indicarían a los hijos de Aarón, porque todos ellos tenían la unción que era requerido para poder servir a Dios y esa unción era en sí el título de ser Mesías. Cada hijo de Aarón era Mesías. Vamos a ver desde el principio que el concepto de Mesías no era algo de tan, 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 tan cosa. Era distinguido entre el pueblo de Israel y los Mesías de Israel, que eran los sacerdotes, que eran los levitas, que tenían la opción para poder servir a Dios en el tabernáculo. Muy bien, para esto leemos en continuación que posteriormente Dios designó a Penjas como el sumo sacerdote por derecho propio. A Penjas. A Penjas. Y Penjas más tarde se convierte en Elias O'Hanabim. Y esto lo vemos en el Mirdash y también en Barmivar 25.13. Ahora, vamos a pautar acá en este pensamiento como parte de la parashah de Tetzadim. So, claramente de aquí vemos que Moisés ordena a los hijos de Israel y no cualquiera. Esto es una indicación también cuando el Talmud hace referencia de la ordenación de Moisés, de crear lo que se llama un Beidin. Es por eso que yo le digo a mucha gente que hace mucho, mucho que decir y mucho de qué hablar del título del Rabino. En sí, hoy en día no existe... Déjenme repetir esto para que seamos claros. Hoy en día no existen Rabinos con la ordenación de Moshe Rabino. Es decir, con la ordenación que Moisés, nuestro maestro, ha dado. Todos los Rabinos en la actualidad son Rabinos hechos por otros Rabinos que no tienen esa smijá, no tienen esa ordenación de que viene de Moisés. Se ha perdido la línea, la tradición, la conexión, el legato esto. Se espera que cuando venga el Mesías se va a restablecer porque va a tener todas las indicaciones de Moshe Rabino y va a poder restablecer todo eso y ese proceder. Y por lo tanto vamos a poder tener el San Jerín y otras muchas otras cosas que en la actualidad no lo tenemos. Y por lo tanto aún una ordenación que viene de Shemaim, que viene del cielo, porque va a ser apoderado por Dios mismo que va a comenzar todo esto. En la próxima vamos a ver la continuación de los vestimientos del sacerdote y cómo esto refleja a todo Israel y cómo esto cambia la forma de cómo nosotros conducimos. El dicho como dicen que como tú te viste así te representa delante del público es un dicho verdadero. En la próxima vamos a ver que Moisés le ordena por parte de Dios y tú, dice el principio, ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite. Shalom, shalom y vemos en el próximo video. Shalom. Shalom. Shalom.